Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fabia, colombiana en Palestina. Y bueno familia, hoy es sábado, primero de julio, el cuarto y último día de fiesta del Cordero. Les conto que hoy vamos a ir a piscina, aquí en el pueblo han abierto un club para hacer deporte, para los que quieran aprender natación y pues para los que saben nadar y quieren ir un día a disfrutar. Por supuesto que hay días para las mujeres y días para los hombres. Entre esos días está el sábado, así que pues como ahora pues todo el mundo por el calor está paseando y endeviniendo, pues nosotros como saben ahora tenemos que economizar un poco más, por lo que tenemos el gasto de todo lo del matrimonio, pues preferimos no alejarnos mucho, pues para que sea un poco más económico. Y aquí en el pueblo pues hay un, como les digo, hay un club, vamos a ir con, voy a ir con mis hijas y sus primas, las que por aquí les voy a dejar la fotito. Así que acompáñenos, espero poderles grabar y bueno, ojalá que la pasen rico. Lo único es que solamente van a ser dos horas y media porque hoy las mujeres solamente de las dos, desde las dos de la tarde hasta las cuatro y media. Pero bueno, algo es algo, peor es nada. Así que nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay familia, dicen que están en reparación o que están limpiándola y no hay, hoy no hay piscina. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.